Y atención, si conoce a alguien que todavía está utilizando ese viejo teléfono que se abre y se cierra, ya que a partir de la próxima semana podrían ser inútiles para hacer llamadas. El 22 de febrero, AT&T será el primer proveedor de apagar su red 3G. Otros proveedores como T-Mobile y Verizon cerrarán los suyos más adelante. No solo los celulares viejos dejarán de funcionar, los sistemas de seguridad, sistemas de seguimiento, modelos de Tesla y General Motors All-Star, o sea, todos los que utilizan servicios 3G. Algunas compañías comenzarán a notificar a los clientes para actualizar a 4G o 5G. Es muy importante que las personas piensen sobre estas cosas. No se dejen cegar. Nadie quiere estar en una posición donde se necesita que sus sistemas de alarmas funcionen y no lo hacen o que ya nadie te llame. Mandel dice que el sistema 3G de la compañía Sprint dejará de funcionar el 1 de abril, el 1 de julio para T-Mobile y la noche antes de Año Nuevo para la compañía Veray.